¡Arriba, huevones! ¡Llegó la hora de pelear! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ya! Soy Juan de Dios Palazuelos y soy rector de la AED, la Academia Especializada en Borrachos, donde preparamos a los mejores alcohólicos y alcohólicas del país para que estén siempre bien prendidos e hidratados antes y después de un buen reventón. ¡En la boca y tequila me van a alegrar el día! ¡Carrizos! ¡Híratese, carrizos! ¡Señor, sí, señor! ¡Un, dos! ¡Beberemos té por vida! ¡La resaca es la enemiga! En esta Academia nos preocupamos mucho por explotar el lado artístico de nuestros alumnos. Esta galería se renueva una vez al mes con dibujos sin sentido que nuestros borrachos trazan y está abierta al público los domingos. Aquí formamos líderes para la peda. Para eso contamos con los maestros de mayor experiencia, unos profesionales. También nos enfocamos en lo que nosotros llamamos habilidades para la fiesta real. Por ejemplo, cómo sostenerle el pelo a tu compañera mientras está perísima vomitando por aceptarle los shots a los cuarentones de la mesa con bengalas. O cómo platicar temas profundos en una cantina sin que te dé pena acercartele a tu compadre y decirle, te quiero, sin que te sientas obligado a enamorarte de él. Aprende los mejores pasos en nuestra clase de danza para que nadie se dé cuenta que estás hasta el huevo. O aprende cómo zafarte de una bronca en el antro sin necesidad de utilizar los puños. Si lo tuyo son los deportes, únete a nuestro equipo. Contamos con todo tipo de actividades extremas. Pero si los tuyos son más para pensar... No lo olvides. Si lo tuyo es la fiesta, los excesos y estudiar para no tener que trabajar, la academia es para ti. Únete a nosotros, cabrón. Aquí nos gusta poner el ejemplo para que nuestros egresados sean los mejores. Porque vivimos bajo nuestro lema Pedus Movet Montibus. La peda mueve montañas.